Hola, bienvenides a este nuevo capítulo de Resonancias, conversaciones de terapia narrativa, conmigo, Nitz. Hoy, en este capítulo, les quiero compartir algunas reflexiones acerca del paso de pedir ayuda, acerca de cómo podemos honrarlo, de las posibilidades que esto puede abrir en nuestras conversaciones, y acerca de cómo podemos imaginar algunas prácticas institucionales alternativas. Cuando alguien decide acudir a nosotres, sea porque tiene una referencia concreta de nuestro trabajo, o sea porque nuestros roles institucionales representamos figuras en las que se puede confiar, por las mismas ficciones profesionales que representan nuestros títulos y profesiones, y el saber experto que se les atribuye, está dando un paso muy importante, que muchas veces se da por sentado, se soslaya, e incluso se interpreta o entiende como un síntoma más de la situación en la que se está. Pero no se trata de un paso simple, obvio, o que se haga así nomás. Para decidir dar este paso, pedir ayuda, hablar, contar, hacen falta un montón de preparaciones previas. Es un paso que implica un proceso de poder verse y decir, no es así que quiero vivir. Es un paso que implica poner en juego un montón de saberes y habilidades construidos a lo largo de las vidas de las personas. Es un paso que implica discernir entre experiencias de vida y tomar algún posicionamiento. Significar algo como un problema, llegar a decir, por ejemplo, tengo un problema, hay un problema, esto se me hace problemático, esto se me hace difícil, es un acto que podamos entender como un posicionamiento, por ejemplo, de no perder el contacto con sueños, compromisos, proyectos, valores, que se ven transgredidos y se quieren cuidar. Declarar un problema, penar o doler es un logro personal y colectivo, que da cuenta de saberes y habilidades para discernir la experiencia de vida, y de alguna toma de posición en relación a algo que las personas valoran. Decidir pedir ayuda es un paso que involucra una capacidad de poner en palabras, es decir, organizar, discernir, significar una experiencia que puede ser muy compleja, muy contradictoria, en un contexto social que muchas veces juzga, apura o margina por vivir lo que vivimos, o por las formas que encontramos de hacerle frente a los problemas y responder en la vida. Dar este paso de pedir ayuda es también un paso de confiar en alguien en particular, lo que también implica saber esas habilidades acerca de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Pedir ayuda no es el resultado de estar roto, no es el efecto de lo mal que uno está, sino que es un acto de sabiduría profunda, con una intencionalidad particular. Creo que entenderlo así puede abrir múltiples posibilidades en nuestras conversaciones terapéuticas, en nuestras prácticas institucionales y en los espacios en los que participamos, y tiene el potencial de reconectar a las personas con la agencia que está implícita en este paso. Así que en este breve capítulo, a modo de editorial, quiero compartirles algunas ideas acerca de cómo podemos honrar este paso y la sabiduría que está implícita en pedir ayuda o en decidir no hacerlo. Una de las citas que más me gustan de Michael White, trabajador social, quien junto con otras personas, creó de alguna manera esto que hoy podemos llamar terapia narrativa, dice Me gusta esta cita, porque creo que resume en pocas palabras dos posiciones y dos opciones que se nos presentan en relación a nuestra forma de ejercer nuestro poder. Pero asumir esto implica primero reconocer que como terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales o lo que sea, estamos ubicados en una posición privilegiada, que tiene el reconocimiento y la legitimidad social para hacer cosas que casi nadie más tiene. David Epstein, antropólogo social y otro de los creadores de la terapia narrativa, dice que en nuestra sociedad es el derecho de hacer preguntas íntimas se reserva a muy pocos grupos, los jueces, los policías y los psicólogos o terapeutas. Este rol y el saber experto que se le atribuye significa, por ejemplo, que se acepte y legitime que después de una entrevista de 20-30 minutos con suerte, sin conocer a las personas o sus vidas, podamos llegar a conclusiones identitarias en formas de diagnósticos que probablemente acompañen a las personas el resto de sus vidas, sedimentando un marco que le da un cierto entendimiento a sus acciones y decisiones. Significa que en algunas instituciones, por ejemplo, tenemos el poder de decidir si una persona puede estar a cargo de sus hijes o no, el poder de decidir si alguien accede a un beneficio o un plan social o no, el poder de ser invitados a la radio o a un programa de televisión, por ejemplo, para hacer consultados acerca de lo que un determinado grupo necesita, vive y tiene que hacer, mucho antes de que algún integrante de este grupo esté invitado. Si reconocemos este poder, tenemos que hacernos una pregunta fundamental en nuestro trabajo. ¿Cómo podemos ejercer el poder que tenemos? Tenemos que tomar una decisión al respecto, si trabajamos para los saberes expertos o para los saberes locales. La primera opción que se nos presenta podría resumirse como confirmar lo conocido, ser parte del contexto social y relacional que reconfirma lo que las personas ya saben y conocen de sus vidas, lo que puede volverse un gran problema cuando eso que las personas conocen está mediado por relatos dominantes acerca de quiénes son, de formas que les atribuyen conclusiones identitarias y sensaciones de sí mismo o sí misma muy limitantes, como ser incapaz, parece que no quiero estar bien, etc. La psicología y la psiquiatría no solo que no suman a esto, sino que en gran medida lo empeoran, creando un cuerpo de conceptos patologizantes que internalizan la experiencia, confirmando muchas veces los discursos dominantes en la vida de las personas, incluso conceptualizando sus experiencias de formas profesionales y expertas, que resultan muy lejanas de lo que las personas saben de sus propias vidas. Es así que profesionales del mundo llamado psi están entrenados a escuchar a las personas de una manera muy específica, y nada neutral, que muchas veces busca de entrada qué diagnóstico le cabe a esta persona, síntoma de qué será esto que me está contando, o qué disfunción familiar estará equilibrando esta conducta, qué estructura de personalidad tendrá la base de esta persona, y más y más. Aprovecho acá para recomendarles escuchar el primer capítulo de este podcast, La curiosidad narrativa, con Carolina Letelier, que me parece que amplía mucho acerca de las distintas formas en que podemos tener curiosidad en la experiencia de las personas. Cuando escuchamos a las personas con las orejas de este bagaje de saberes patologizantes de los saberes psi, estamos inadvertidamente participando de la confirmación de lo ya conocido. En términos de los relatos, entendiendo que las personas siempre organizamos nuestra experiencia de forma narrativa, dentro de historias que funcionan como marcos de inteligibilidad de nuestras experiencias, o sea, vinculando eventos a través de significados, en torno a una trama, a lo largo del tiempo, estas prácticas simplemente hacen una recapitulación más de las historias de fracaso y desesperación, dejando en el basurero de la historia otras posibilidades de conocerse. Estos supuestos entendimientos, por más que parezcan, no son para nada neutrales, sino que le dan forma a prácticas políticas e institucionales concretas. Le dan forma a la manera en que nos relacionamos con quienes buscan nuestra ayuda. En muchas instituciones de salud mental, por ejemplo, el primer contacto con las personas cuando deciden dar el paso de pedir ayuda, o cuando están obligadas a asistir, está mediado por la entrevista de admisión. Este momento en que, tradicionalmente, dos o tres profesionales, supuestamente expertos, se sientan de un lado y la persona del otro, estando expuesta a que se le pregunte, como se dice en criollo, lo que se les cante. En el contexto de las instituciones que trabajan con la temática de los consumos problemáticos, por ejemplo, es muy común que esta entrevista se centre en recopilar datos acerca de qué consume la persona y cada cuánto, datos acerca de sus causas judiciales, datos acerca de su historial de intervenciones institucionales, acerca de sus diagnósticos y demás. Muchas veces lo que le sigue a este momento de entrevista de admisión es una conversación entre los profesionales y muchas otras conversaciones de pasillo en las que se discute, por ejemplo, qué diagnóstico tiene o qué tendrá la base. Creo que es bipolar, o parece que presenta síntomas de trauma complejo, o claramente es un paciente dual. Como estas conceptualizaciones pseudo-mágicas que nos hacen sentir que sabemos mucho acerca de las personas, pero de hecho dicen poco y nada de ellas, de lo que sueñan, de lo que pueden, de lo que han querido en sus vidas, de cómo han logrado lo que lograron, de cómo le han hecho frente a las experiencias y dificultades que enfrentan, de con quiénes lo hicieron, de a qué injusticias e inequidades sociales estructurales le estarán respondiendo. Con todo esto no quiero decir que no sea importante tener un registro de la historia de las personas o de algunos datos básicos, o incluso hay muchas situaciones en las que podría llegar a ser importante, para poder ser influyentes, saber estas cosas. El tema es que, con demasiada frecuencia, esto es lo primero y lo único en lo que se centra. Una persona decide pedir ayuda y con lo que se encuentra es con un conjunto de preguntas que tienen un enorme riesgo de hacerle sentir inútil, tonta, fracasada, y básicamente confirmar y reconfirmar conclusiones de identidad muy empobrecedoras sobre sí misma, que muy probablemente ya hayan tenido mucho espacio para circular, además del riesgo de exponerla en público. Se pasa completamente por alto que la persona está decidiendo dar un paso importantísimo, de confiar, contar, compartir una experiencia dolorosa de su vida. Se invisibilizan así los saberes y habilidades que permiten dar este paso y le dan una forma particular. Tenemos entonces la posibilidad de decidir ejercer nuestro poder en una dirección distinta que la confirmación de lo ya conocido. Intentar, en cambio, ser influyentes en la co-creación de conclusiones identitarias diferentes, preferidas, más dignificantes y más posibilitadoras en términos de las posibilidades de tomar acción en la propia vida. Por eso, creo, es importante preguntarnos constantemente ¿cómo podemos crear contextos conversacionales dignificantes donde las personas puedan sentirse y vivirse como agentes capaces en su vida? ¿Cómo podemos contribuir a que al final de nuestra interacción las personas salgan con la sensación de haberse conectado, aunque sea mínimamente, a sus saberes y capacidades, de manera que honre y dignifique sus decisiones, apoyando así la posibilidad de experimentarse de maneras distintas a lo que ya conocen por la historia dominante? Creo que tomarnos muy en serio este paso de pedir ayuda, aproximarnos a él con una curiosidad genuina por lo que las personas saben, valoran y pueden en sus vidas, puede ser una puerta de entrada muy significativa para conversaciones que logren eso, entretejer nuevos territorios de identidad que permiten experimentarse de maneras preferidas. Pero, del mismo modo en que pedir ayuda es un paso que lleva implícita una gran sabiduría, lo es también la decisión de no hacerlo. Muchas veces se internaliza esta decisión en forma de adjudicarle, por ejemplo, una característica personal. Suponer que las personas no piden ayuda o no reconocen lo que está pasando, entre comillas, porque no están lo suficientemente maduras, porque no están lo suficientemente conscientes o porque no pueden problematizar su situación. O entender esta decisión, por ejemplo, como una conducta evitativa. Pero, desde esta mirada que les comparto en esta reflexión, basada principalmente en las presbignarrativas, creo que sería importante tratar de hacer visible a qué responde esta decisión de no acudir a pedir ayuda o no contar de un problema. Desde esta perspectiva, podría entenderse que lo que las personas hacen o eligen no hacer está en relación a un contexto social, histórico o institucional. O sea, entender lo que las personas hacen cuando deciden no acudir, pedir ayuda o contar como una acción relacional que seguramente responde a algo que saben de la vida. La decisión de no hacerlo, por ejemplo, puede perfectamente responder a haber tenido muy malas experiencias de respuestas sociales e institucionales, haber experimentado juicio, acusaciones, minimizaciones, culpabilizaciones o más prácticas que son muy comunes social e institucionalmente. Entenderlo así permite visualizar la decisión de no acudir, no pedir ayuda, no contar o incluso no reconocer un problema como una respuesta a otras respuestas sociales e institucionales. Permite entenderlo como una acción intencional que cuida algo preciado en la vida, por ejemplo, integridad, dignidad, seguridad, respeto, derecho a ser comprendido, etc. Creo que comprender esta acción desde una perspectiva relacional y política y no desde una perspectiva internalizadora o psicologizante permite, por ejemplo, entender a las personas que lo hacen como personas que están tomando medidas para no ser transgredidas de nuevo y no como personas con conducta evitativa o con déficit o con prejuicio acerca de la terapia. Escribí el texto Conversaciones centradas en la dignidad, la seguridad y el cuidado con personas que usan drogas o alcohol, algunas nociones desde las prácticas narrativas centradas en las resistencias y la reducción de daño como alternativa a las entrevistas de admisión, en el intento de documentar algunas de las maneras en las que he intentado tener presente estas preguntas y consideraciones en el trabajo con las personas y puntualmente en el momento en que llegan a las instituciones. Podemos aproximarnos a este momento, por ejemplo, haciendo visible el poder que tenemos y buscando formas de usarlo creando un espacio lo suficientemente seguro, como dice Vicky Reynolds, en vez de suponer que las personas tienen que responder a una serie de preguntas íntimas a un desconocido. Esto puede tomar la forma, por ejemplo, de decir algo así como ¿Qué haría que esta conversación sea lo suficientemente segura para vos? ¿Qué haría que te sientas cómodo o cómoda en este espacio? ¿Qué tengo o tenemos que saber de vos para poder respetarte y acompañarte en este momento? ¿Hay cosas que sería mejor no hacer? En vez de partir indagando por el territorio y el problema, como se hace comúnmente, podríamos decidir usar nuestra influencia para honrar y enriquecer primero el paso que la persona está dando, con preguntas como ¿Cómo supiste que estás preparado o preparada para dar este paso? ¿Qué esperanzas, expectativas e intenciones tenés para tu vida al dar este paso? ¿Qué está haciendo falta para lograr dar este paso de acercarte y decidir hablar sobre este tema? ¿Qué crees que habla de vos que estés dispuesto o dispuesta a dar este paso? Estas preguntas están basadas en algunas ideas de Alan Jenkins acerca de lo que se llama hablar sobre hablarlo. En muchas ocasiones, las respuestas y reflexiones que siguen a este tipo de preguntas pueden ser muy buenas puertas de entrada hacia conversaciones de lo que llamamos en terapia narrativa reautoría. Conversaciones que invitan a las personas a hacer lo que ya hacen cuando se relacionan con su experiencia de vida. Dotar de significado acciones y eventos a lo largo del tiempo en torno a una trama. Pero esta vez, en las conversaciones de reautoría, hacerlo de manera que permite ir tejiendo historias que no tenían tan accesible o disponible acerca de ellas mismas y que puedan resultarles más preferidas. Hace poco, por ejemplo, tuvo una conversación con una mujer de 30 años que se acercó al centro donde trabajó. Esta mujer pidió hablar de distintas preocupaciones que tenía. En la información institucional que circulaba acerca de ella, lo que más lugar tenía era el término paciente dual, seguido por distintos diagnósticos. Cuando nos sentamos a hablar, lo primero que dijo es que siente que está arruinando su vida, que se siente estancada, que está en la situación en la que está por su propia culpa. Como lo que hacemos en la terapia narrativa es enriquecer historias, no ignoré estas preocupaciones, ni quise calmarla o solucionarle las cosas. Decidí interesarme en sus preocupaciones, en lo que le duele e entristece, pero también le presté mucha atención a cualquier otro aspecto, mención o acción que podría, eventualmente, ser una puerta de entrada a otras historias acerca de cómo esta mujer está respondiendo a lo que le está pasando, acerca de lo que sabe de su vida y quiere para su vida. Fue así que, después de escucharla un rato, interesarme en su experiencia, le pedí permiso para entrevistarla acerca del paso de acercarse. Y así fui conociendo más de cerca todas las preparaciones y consideraciones que estaban presentes en este paso. Y también, mucho de la sabiduría de esta mujer acerca de dónde puede confiar y dónde mejor no, y de cómo podríamos, nosotros como equipo, cuidar que se sienta cómoda en confianza. Después de hablar de esto un rato, esta mujer llegó a nombrar este paso de acercarse como rescatarme de las ruinas. En este momento decidí no simplemente felicitarla por este paso, sino interesarme profundamente en la historia de la posibilidad de rescatarme de las ruinas en su vida. Le hice algunas preguntas acerca de esto, como ¿cómo te diste cuenta de que era momento de rescatarte? ¿Cómo supiste que podías hacerlo? Y también, algo así como ¿hay algunas historias de tu vida que me ayuden a entender mejor que puedas y quieras rescatarte hoy día? ¿Hay algún otro momento en tu vida en que te rescataste? Estas son preguntas de reautoría que invitan justamente a activar la imaginación y la significación de las personas. Fue así que entramos en una conversación donde pudimos conectar distintos eventos y significados y así, de a poco, ir tejiendo nuevas historias de su vida de las que emergieron también saberes y habilidades acerca de, por ejemplo, cómo hacer las cosas de a poco, con paciencia, acerca de lo que esta mujer llamó tenerme amor propio, no callarme, recordar que sí sirvo como persona, además de vincular estas historias y saberes con personas significativas en su vida, como su abuela materna. Esta conversación de reautoría no se quedó ahí, sino que después de enriquecer lo suficiente estos territorios de identidad preferidos para esta mujer, abrió también la posibilidad de volver al presente e incluso especular acerca del futuro en relación a los pasos que sería posible dar para darle continuidad a este rescate de las ruinas. Pero, y esta es la diferencia, de una forma que está basada en los saberes propios de esta mujer. No es que todas las conversaciones tengan que partir desde ahí, ni tampoco que el paso de pedir ayuda siempre tenga que ser nuestra puerta de entrada a las conversaciones de reautoría. Pero sí creo que interesarnos y aproximarnos a este paso con curiosidad genuina, asumiendo que hay sueños, valores, posicionamientos, habilidades, saberes e historias posibles implícitas en él, puede hacer una gran diferencia para las personas y para nosotros como trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En las redes sociales puedes buscar Resonancias Terapia Narrativa que sigas el podcast en las plataformas de audio y que compartas este podcast con amigas y colegas. Gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!